de última hora a nombre de la gloria que le quita todos los dolores no los pedidos son al tres dieciocho seis sesenta y siete cero cinco cero cinco América de Cali hace pocos minutos entregó un boletín de prensa donde manifiesta o confirma que ya no será técnico más de la América de Cali Alessandro Guimaraes determinación de junta directiva que el señor Guimaraes no continúe como técnico más de la América de Cali esperemos pues que América de Cali anuncie el próximo técnico para el conjunto americano se habla de un técnico argentino de un técnico colombiano no tenemos nombres pero es la noticia de última hora Guimaraes no continúa más con el América de Cali